¡Suscríbete al canal! ¡Gol del Levante! Marca el primero en conjunto, la nota Marca Enis, Vardy Solicitaba una pausa de Torres Veremos a ver qué cambios quiere hacer Ahora por arriba para Inui Que se la baja perfectamente ¡Lis Jarao y el gol! ¡Gol de Leibar! Mete en el partido Inui a Leibar Empate a 1 Esto se pone interesante Este partido no ha terminado la jugada del Levante La tiene de nuevo Sergio León Que se la devuelve a Morales Quiere seguir intentando el capitán ¡Gol! Aquí apareció el comandante Después de 3 palos consecutivos La buscaba y lo consiguió ¡Suscríbete! Sergio que pasa para Rubén Rochina ¡Que chuta! ¡El palo y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Levante! ¡Gol de Rochina! ¡A la primera no! ¡A la segunda! ¡El palo! ¡Se va a la velocidad antes que la fuerza ¡La volea de Joletti! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y ese inicio ¿Tienes valoras tú el nivel de humor negro? Si se pueden poner en directo o no ¡Uy, uy! ¡Vale, vale, vale! ¿No ha sido eso? ¡Ah! ¡No, vale, vale! ¡Lo ha hecho para empezar! ¡Que va a chutar en la parada de Kepa! ¡Kepa, que le gusta mucho a Inoa! ¡Vamos a ver! ¡Caicedo va a sacar la lupa! ¡Gol! Doaaah co co cooooooh ¿Sabe que que pase qua?' He cambió el nombre por myths Gol 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 terror Vill'arrabal deannah Buena el fondo que nos ha lavado Jesús Precioso Anda que el fondo que nos ha dejado Jesús Ya vuelve Marcao gol, ha marcado gol, que no nos hemos dado cuenta Gol, 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 gol Gol, si es que tengo yo que estar atento a todo por Dios Madre mía No tengo conexión ahora mismo, eh No, no, yo no quiero mentir, prefiero ver el show que está montando Jesús Para volver a colocar el fondo que el partido Yo estaba igual, me dice Y yo creo que el chico lo está dando al fondo Y ojo, gol, 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 gol de la Lazio Yo creo que nadie nos hemos dado cuenta igual que el anterior del Chelsea Partido solamente para eso, bueno Va a correr aquí, va a tocar un poquito al toque Al toque, hoy que he jugado que puede salir ¡Gol, gol, 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 gol El toque El primer minuto todo no podía ser Madre mía Ojalá de que vuelve a intentar el quinto ojito a ojito Y se quería marchar otra vez del portero El tiro, gol, 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 gol Yo intento seguir que la motaace se me cargue lo más rápido suyo Espérate, Correa, Correa que puede marcar el tiro Que bonus ¡Quédolazo! ¡Oh! Dios Compi, déjalo en palo tiene culpas de ser el sí no se me está yendo el oído del audio pejo ahí va vaya y yo creo que la palabra otra vez el ataque del jefe va ángel sigue ángel sigue ángel amigo mío pasa la parada y verso en el tiro gol no creo no creo que a los ojos gol 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 del getafe no me ha dado tiempo a ver el sander la el tercero del getafe esta vez dejó porque todavía no se explica el motivo por el cual se fue y ojito que podía ir cuarto va molina y corte pero no me representa a mí en la vida no puedo respirando jesús que se tiene está con las vacas y por marcarme ay hijo mío por fin el roble la parado carlos se ha ido del